El día de hoy te voy a pasar todas las fijas para que llegues acá a Cachpe, ¿no me crees? ¡Pues mira el video! Hola, ¿qué tal mochilas? Soy Arturo Cuadro, vlogger de viajes. En esta oportunidad estamos acá en la Laguna Huasca, porque vamos a ir a la Laguna Cachpe. Sí, yo sé que estoy loco, me he venido con el auto y ninguna gente, pero queríamos conocer la laguna. Hemos visto fotos por internet, está muy bonita, así que desayunamos y al toque nos vamos. Y miren mi desayuno, frugos, con un pancito de molde, esto va a aguantar un poco el hambre en la mañana. Siempre es bueno caminar con el estómago lleno. Y bueno chicos, ahora sí oficialmente vamos a empezar la caminata, estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, hasta acá llega el auto. Te voy a compartir la ubicación, más o menos para que tengas una idea de dónde estamos. Acuérdate de la carretera que va encima a Marcahuasi, por ahí vas de frente y en el mapita te estoy indicando por dónde queda. Es una opción, pero lo malo es que hay mucha trocha y esa trocha te malogra la gente. Así que la otra opción es que te vayas por carretera central, entres para Rajuntay y de ahí bajes y bueno, ese tramito está en mejor estado. Bueno, acá estamos con Estefany. ¿Llegamos amiga? Sí llegamos, sí la hacemos. Ahí está, Estefany va a cuidar el auto el día de hoy. No, mentira. Para llegar a Cachpe la caminata dura aproximadamente 3 horas, en un recorrido de 7 kilómetros. La primera etapa será bordear la laguna Huasca y Carpa. Créeme, el desnivel es mínimo, así que no deberías tener problemas para llegar. Bueno chicos, vamos 2 horas caminando, por ahora todo planito, ya casi estamos terminando la última laguna. Y aquí estoy con mi compañera Estefany, muchachos, ahí voy a dejar su Instagram para que la sigan. Cualquier cosa, si quieren conocerla, no van a poder, no van a poder porque está comprometida la muchacha. ¿Llegamos o no llegamos a Cachpe? Obvio que llegamos, no vamos hasta por allá. Así que chicos, si ven este video es porque llegamos a Cachpe y si no sale el video en YouTube es porque nunca llegamos. Bueno chicos, ahorita estamos a 4.600, como pueden ver atrás, poco a poco vamos subiendo. Lo que llama un poco la atención es que a partir de acá ya todo es subida. Tenemos que llegar al punto más alto que es más o menos 4.900, una altura muy considerable, así que es muy importante. Si tienes bastón de trekking, tráelo, si no, bueno tienes experiencia y de repente ya tus piernas están acostumbradas a esto, dale con calma. No te olvides, siempre es importante tu agüita y sobre todo tu pasilla para el soroche, si es que tienes ciertas complicaciones con la altura. Así que, sí, mira el éxito, papus. Chicos, miren el camino, qué alucinante, en serio, porque estamos prácticamente caminando como si fuese un túnel, algo así. Miren, qué locoso, en serio. Obviamente esto debe estar bien, de más dinamitita, como se diga. Obviamente esto debe estar bien explotado para que no se caigan, porque miren, wow. Y miren Stephanie, está casi del filo también. Bueno muchachos, acá, por la izquierda no es, pero por la izquierda puede ser otra laguna, pero por ahí no es. Tenemos que cruzar este riachuelo, la idea es ir subiendo y llegar hasta allá, miren aquí, voy a hacer el zoom. Por allá, por ahí tenemos que pasar, así que, con toda la altitud, esta es la parte ya más complicada. ¿De aquí? Hola. O sea, si no puedes, avísame. Ahí nos dice. ¿No? ¿Qué tal? ¿No pases? Ahí está el camino, marcado, tenemos que subir por allá. Es increíble como hay gente que ha venido por acá y ha marcado la ruta, en realidad, mis respetos. Y muchas gracias chicos a todos los que han marcado ruta para llegar a Caspé de una forma, digamos, más segura. Mis respetos, en serio, para los sapos que siempre paran creando nuevas rutas. Simplemente tú sigues Wikiloc, puedes ir mi ruta o puedes ir la ruta de la persona que me estoy guiando y vamos a llegar. Coca con el... La Timolina. La Timolina, sí, como que me resucitó un poquito y sí. Este es el fone y le hice a mí el ermitaño y ya está power ya. Y allá donde ven ese huequito, donde hay como un lobito allá en la punta de la nieve, ahí es. Chicos, y al fin, llegamos a la Laguna Caspé. Al fin vemos de lejitos. ¡Tepi, lo logramos! Al fin, miren atrás. Así que ahora vamos a disfrutar, vamos a aprovechar la foto porque ya está empezando a caer granizo. Y no quiero que nada nos malore este viaje. El último tramo es pura roca. No se confíen y miren, ya. Vamos a subir ahí en esa lomita y ahí vamos a sacar las fotos. Y chicos, al fin, llegué a Caspé. Siete kilómetros de caminata. Una rutaza, es un poquito más que chuecón. Wow, está hermoso la laguna, el color. El nevado atrás, muy bonito. Lo malo es que ya es un poco tarde, así que vamos a volar con las fotos. Y ahí nos vamos para el carro. Son casi las dos de la tarde, así que tenemos que ir a las cinco al toque volando. Yo creo que sí, porque ya sacamos todas las fotos, al menos para la ida. Stephanie, lo logramos. Al fin, nos costó, pero lo hicimos. Ah, sobrevivimos, de todo grupo sobrevivimos. Así que ahora, ¿qué tal? Fotos. Bueno, chicos, en esta oportunidad vine con las Hightech. Aguantaba bien la caminata. Hay muchas rocas, muchas piedras en la última etapa. Pero sí, súper cómodo, buena atracción. Así que lo recomiendo a estas zapateadas. Ya sabes. Y bueno, chicos, si quieres venir acá, ya sabes. Acá estoy yo, Arturo, el team de mochilas para traerte. Tengo mi empresa de transportes. O sea, que si quieres movilidad, te traigo hasta donde empieza la caminata. Y si quieres un monitor, alguien que conozca la ruta. O serio, esa persona que te trae acá. Y recuerda, los fines de semana sacamos rutas de trekking junto al team de mochila. Solo escríbeme al WhatsApp y pregunta por las rutas de la semana. En resumen, para llegar a Cachpe, bordeamos las dos lagunas por la izquierda. Cruzamos el riachuelo. Subimos una pendiente. Y luego, a la espalda de esa montaña, seguimos caminando a una altura promedio de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, llegaremos a Cachpe. El camino no es nada fácil, pero la satisfacción de llegar a la meta, hará que quieras buscar rutas más retadoras. Por eso, nos vemos la próxima semana en la laguna Colquepucro. ¿Y tú querías más trekking? Toma más trekking.